Bien pues amigos, estamos ya en un nuevo video, espero sea de tu agrado la información que aquí te presento Soy Iván Espinosa y te doy las más cordiales de leer, bienvenidas a este tu canal Bueno pues detrás de mi ven ustedes ahí a Lorenzo Córdoba ¿Qué pasa con Lorenzo Córdoba? Bueno pues ahí está para hacernos enojar también a muchos mexicanos Porque pues se viene ya esta elección de la cual bueno pues esta situación que ha ocurrido ¿Qué es lo que ha pasado? Déjame te pongo por ahí en temas si no lo has checado la información Y es que el PREP allá en el estado de Guerrero, uno de los estados más fuertes para el movimiento de regeneración nacional Que hoy por hoy después de la, que ellos a la mala quitaron la candidatura de Félix Salgado Macedonio Con toda esta serie de pues argumentos que quedaron muy muy a deber, la información precisa ya sabes tú Bueno vino Evelyn Salgado y está muy fuerte esta elección, es la puntera y se espera que ella podría ganar la gubernatura de ese estado Bueno pues parece ser que todo está hecho a breve, la verdad como diríamos a propósito Y es que pues Lorenzo Córdoba pues ha ahora dicho que podría cancelarse ya que falló el PREP en Guerrero ¿Qué va a pasar con esa elección? Esto bueno, la información fue del día de ayer y menciona que el programa de resultados electorales preliminares El PREP de Guerrero tiene problemas en su funcionamiento y por lo que si no se resuelve en las próximas horas La autoridad electoral local deberá informar cómo la subsanará Mientras los resultados para la gubernatura de ese estado serán informados sin ningún inconveniente por el INE Así es que amigos pues esto la verdad pues da mucho de qué pensar porque podríamos también creer que esto pues está hecho planeado De una u otra manera porque pues sabemos cómo ha actuado el INE durante toda esta jornada, durante todo este tiempo Donde pues ha beneficiado más al PRIAN más que nada Así es que amigos esto es lo que está ocurriendo en el estado de Guerrero Les sigo contando un poquito más de esta información y espero también la compartan para que no suceda ningún tipo de pues vaya inconveniente Para esto que suceda para allá y que se lleven a cabo las elecciones tal y como se debe De acuerdo con el diario Milenio, el consejero presidente Lorenzo Córdoba recordó que el Instituto Nacional Electoral Únicamente controla el PREP de las diputaciones federales y las 15 gobernaturas Pero el resto de los resultados están en manos de las autoridades locales electorales Los PREP de los estados, fíjense ustedes que los locales no son responsabilidad del INE Han sido construidos, desarrollados y serán operados Bueno aquí permítame tantito porque ahí se me anda atravesando Hay otra página pero ahorita le seguimos Mientras aquí se actualiza déjenme les platico Que si efectivamente hay institutos que han sido muy dudosos En locales, institutos electorales que son muy dudosos también En cuanto a que se lleve a cabo las cosas de manera justa, de manera correcta Y bueno pues esto también a veces han sido elecciones que se han dado en algunos estados Donde pues también hemos creído que por ahí hubo pues si esa chanchulla Esa fraude electoral se ha dado en Coahuila por ejemplo Hidalgo, son una de las entidades donde también estos institutos locales Quedaron muy a deber en el año 2017 Donde incluso pues también hubo el reparto de las tarjetas Mónix Y las tarjetas, bueno las tarjetas Mónix fueron del señor Peña Nieto Otras, las de colores, la que era la rosa y todas estas Que también quedaron muy a deber todas esas Así que bueno creo que ya se, ahí voy a cerrar ya la otra ventana Ahí está ya Bueno seguimos con la información y les estaba contando que si Detalló que hasta ahora solo Guerrero ha presentado fallas en ese sistema Y deberá informar en las próximas horas Si este fue solucionado y hay certeza en su aplicación En Guerrero es un problema de funcionamiento del sistema Y están viendo si pueden subsanar los requisitos técnicos O de otro modo tendrán que subsanarlo de otra manera Pero recordemos que es de ámbito local fue lo que dijo Pero el INE garantiza que a más tardar alrededor de las 23 horas Tendremos el conteo rápido de gobernador que va a realizar el INE Aunque su difusión ocurrirá en el ámbito local fue lo que mencionó Dejó claro que no hay posibilidad de que el INE se haga cargo de los conteos locales de Guerrero Pues los procesos de atracción del PREP deben concretarse antes de que inicie el proceso electoral Y aquí es como les digo ya en cuanto a los ámbitos de institutos locales Allí pues va a depender mucho de lo que ocurra y ahí se pueda dar un fraude Entonces esperemos que los amigos que nos ven allá en Guerrero Si ustedes nos ven en Guerrero Si ustedes tienen amigos en Guerrero Díganles que salgan a votar Si ustedes apoyan también el movimiento de PROAMLO Movimiento de Regeneración Nacional Pues obviamente hay que dar el respaldo Y salir masivamente a votar Porque pues esto puede suceder Ya el INE dice bueno yo me lavo las manos Yo no tengo nada que ver ahí en esta elección Pero pues puede ser de que ya todo eso esté pues ahí planeado Así es que amigos yo creo que esto es importante No sé qué piensen ustedes Déjenos comentar sus opiniones Pero pues sí la invitación es que salgan a votar masivamente Y evitar cualquier tipo de artimaña por parte de estos prianistas Y que también están coludidos muchas veces con el INE Y también con los institutos locales Que en muchas entidades así sucede Y bueno por ejemplo acá donde nos encontramos nosotros en Coahuila Lo hemos visto ¿no? Que si el instituto ha quedado a desear mucho En cuanto a su funcionamiento, su accionar Pero bueno así las cosas Amigos espero te haya gustado esta información Esperemos la compartan Vamos a estar pendientes que es lo que sucede en Guerrero Esperemos que todo se lleve en tranquilidad Y sobre todo de que pues sí sea una elección justa Y que no esté amañada por esto De los fraudes electorales que ya queden en el pasado Pero bueno hay que salir a votar para que esto suceda Para que esto sea realidad Así es que amigos te espero en un siguiente video Espero haya sido de tu interés esta información que te he compartido Nos encontramos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!